A lo que dicen que en mi canto no se oía A lo que dicen que en mi canto no se oía Aquí le traigo este guaguaco Aquí le traigo este guaguaco Nació de una inspiración Pero que nació de una inspiración A lo que dicen que en mi canto no se oía A lo que dicen que en mi canto no se oía Aquí le traigo este guaguaco Aquí le traigo este guaguaco Tumba, 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 tumba caray Ahora vengo distinto Escuche esta salsa y báilala como es Tumba, 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 tumba caray Si a ti te gusta la rumba A mi me gusta que tú bailes el bebé Tumba, 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 tumba caray Si tú balas, tú balas, tú balas que tú balas Mira mi rumba baila el bebé Tumba, 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 tumba caray Si tú me agitas, me agitas mucho Baila mi mambo a ver Definitivamente Tumba, 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 tumba caray Tumba, tumba, tumba caray A canaray, a canaray, a canaray, a canaray Brinda la tablita que yo la brindé Tumba, 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 tumba caray A todos los soneros del barrio Zambor de la sabor y caché Tumba, 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 tumba caray Baila conmigo, sube Baila conmigo, míreme Baila conmigo, tumba, tumba caray Tumba, tumba, tumba caray Tumba, tumba caray El telepodrito me está sonando Llámame, llámame colecto Tumba, tumba caray 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 ¡Gracias por ver!